Esta semana hemos tenido de todo en el mundo de la tecnología, así que empecemos con las noticias rápidas. A ChatGPT les activaron el plugin de Bing en su versión de pago, principalmente debido a una gran ola de demandas por derechos de autor. Y aunque este bot de inteligencia artificial ha perdido el 10% de su tráfico en junio, la gente lo sigue prefiriendo en comparación con Microsoft Bing. Por otro lado, Valve también ha sido noticia, ya que ha eliminado algunos juegos de su plataforma que habían sido creados con inteligencia artificial. Y aún hablando sobre esto, Google acaba de actualizar su política de privacidad, en donde mencionan que pueden utilizar prácticamente todo lo que publiquemos en Internet para entrenar su inteligencia artificial. Esta semana también se ha lanzado el Oppo Nord 3, perdón, el OnePlus Nord 3, con un procesador Dimensity 9000, pantalla OLED a 120 Hz, una batería de 5000 mAh y hasta 16 GB de memoria RAM. También pudimos conocer los Specs del Red Magic 8S Pro, el cual llegará con el nuevo Snapdragon 8 Plus generación 2 y que en su versión más potente vendrá con hasta 24 GB de RAM. Yo ya lo tengo por aquí, así que en unos días os diré qué tal va este nuevo procesador de Qualcomm. Y gracias a Microsoft, ahora sabemos que Sony podría presentar la PlayStation 5 Slim con un precio de 399 dólares a finales de este año. Y parece ser que Spotify está por implementar vídeos musicales en su plataforma, todo en un intento de ganar más suscriptores que YouTube Premium. Y pasando a noticias aún más interesantes, pues hace unos días se presentó Threads, la nueva red social de Meta que compite directamente con Twitter y honestamente Threads parece ser más un cliente de Twitter que una nueva red social. Tanto es así que Elon Musk ha amenazado con demandar a Meta por plagio, porque claro, en vez de mejorar tu plataforma, es mucho más fácil pues limitar el número de tweets que uno puede leer, así como demandar a tu competencia. En el caso de Threads, no tenemos esta limitación de posts y además tampoco tenemos hashtags, mensajes directos y ninguna función de exploración. Pero como punto positivo, no habrá ningún tipo de publicidad en la aplicación hasta llegar al billón de usuarios. Pero la mala noticia es que esta red social no llegará oficialmente a Europa o al menos por el momento. Todo esto debido a las leyes estrictas que protegen la privacidad de los usuarios en este continente. Y esto pues es algo más que entendible, ya que como lo han hecho notar algunos usuarios en Twitter, Threads recompila una cantidad absurda de información. Porque claro, Zook es muy inteligente. Primero te lo da gratis, pero cuando llegue al billón de usuarios, pues tiene toda esta información para empezar a vender. Y aunque la competencia siempre es buena para los usuarios, pues no estoy tan seguro de dejar en las manos de una misma compañía pues las redes sociales más populares. Aunque bueno, siempre tenemos Tik Tok, que es una red social muy segura, ¿verdad? Y como no podía ser de otra forma, pues ya se han filtrado fotos reales del próximo teléfono de Google. Y parece ser que este nuevo modelo seguirá con la línea de diseño que vimos en el Pixel 6, aunque con ligeras diferencias, siendo que ahora el sistema triple de cámaras se encuentra junto en un pequeño óvalo de cristal, mientras que en el Pixel 7 Pro se encontraba separado. Y según The Verge, debajo del flash se encontrará un sensor que le permitirá al teléfono medir la temperatura corporal. A ver, Google, no está mal experimentar con nuevas funciones y herramientas, pero un termómetro y como comparte Brandon en Twitter, parece ser que este modelo filtrado es un prototipo totalmente real y se puede identificar gracias al patrón de la parte inferior. Además de su nuevo diseño, se espera que el Pixel 8 Pro venga con el tensor G3 de Google, acompañado con una pantalla AMOLED de 120 hercios y un sensor principal de 50 megapíxeles. Pero aquí lo importante es tu opinión, así que en los comentarios dime qué te ha parecido este nuevo diseño del Pixel 8. Desde hace algunos años que seguimos esperando la nueva Switch 2 o como algunos la llaman, pues la Switch Pro, pero parece que ahora está más cerca de lo que esperábamos. Y es que hace poco se dejó ver listada la NX2 en la página de desarrolladores de Nintendo y parece ser que la próxima Switch mantendrá el formato híbrido. Así que el hecho de que la consola mantendrá el mismo formato, pero que a la vez vendrá con la potencia de una Xbox One, pues la verdad es que comienza a picar mi curiosidad cada vez más. Y es que siendo honesto, si la Switch con un procesador de una calculadora es capaz de darnos el mejor juego del año Tears of the Kingdom, imagínate lo que será capaz de hacer con un mejor procesador. Así que esperemos que esta nueva consola tenga también retrocompatibilidad para poder jugar algunos juegos que no se veían tan bien. Y sí, estoy hablando del último Pokémon, pero también para poder probar juegos de hace seis años y comprarlos por 60 o 70 euros. Pero bueno, espero que os haya gustado las noticias de esta semana y nos vemos en la próxima cha cha.